Música Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy. Las limitaciones que durante más de dos años generó en diversas actividades la necesidad de evitar la presencialidad no fueron ajenas al Secretariado Uruguayo de la Lana. Para el gerente de la institución, el ingeniero agrónomo Romeo Volonté, en estos últimos meses la situación cambió y hay más entusiasmo en todo sentido en la ovino cultura nacional. Los valores que se están dando sobre todo en carne ovina y eso se ha reflejado en la zafra de venta de reproductores ha dado pie a un entusiasmo que se nota en conversaciones con los objeros de todo el país. No hay mejor incentivo que los precios, expresó Volonté. Música Y bueno, y que este año vemos como hay otro entusiasmo, como indudablemente la situación de pandemia, lo que puede haber afectado al sector lanero, básicamente a esas lanas medias y gruesas que fueron las más afectadas. Bueno, de a poco empiezan a haber referencias de precios, indudablemente a nivel mundial y del consumo de lana se ha destrabado mucho la situación. Pero hay un stock muy grande en todos los eslabones de la cadena, entonces eso va a demorar. Pero el productor eso lo está leyendo, eso se acompaña de una situación del mercado de carne ovina muy buena, de muy buenos precios y de muy buenas perspectivas. Entonces, un dato creo que bastante objetivo, que es los precios de venta de carneros, de vientres, la demanda, la avidez, por eso es muy marcada en esta zafra. Y bueno, y desde nosotros, desde el sur, lo que hacemos es dar soporte a toda esa operativa, ya sea de remates, de exposiciones y demás, en eso estamos. Institucionalmente, como siempre, con los técnicos a lo largo y ancho del país, tratando de acercar tecnologías a los productores. Y los productores creo que, al influjo de los buenos precios, tanto de lana como de carne, están aplicando cada vez más esas tecnologías que tanto ha divulgado el sur en el curso de los años. Sí, es así. Es indudable que no hay mayor incentivo que los precios. Cuando el precio y la perspectiva de un buen negocio hay, nos pasan al rubro. Hoy el productor quiere hacer todo lo mejor posible para preñar todas las ovejas, para recriar bien los corderos, las corderas. Estoy seguro que va a ser un gran incentivo para salvar muchos de los corderos, que es uno de los que hay que trabajar mucho en el Uruguay, en esa pérdida entre el nacimiento y las primeras horas. En todas las cosas que la tecnología está, que muchos son tecnología de procesos, que no implican costos. Y vemos cómo el productor, que muchas veces el rubro de vino es complementario a otros rubros, frente a las buenas perspectivas, frente a la posibilidad de lo que vale hoy un cordero, sea de la raza que sea o una cordera, por su potencial de producir lana o por su potencial de producir carne, bueno, es un incentivo muy grande. Y bueno, y eso nosotros lo percibimos en todos los aspectos, en la capacitación también, hay más gente que quiere capacitarse, en la esquila, en la producción ovina, en el manejo de los perros, en la sanidad, o sea, en todo lo que es la oferta de cursos nuestros, en también la investigación, porque empiezan a demandar una cantidad de tecnologías. Y bueno, en eso, la verdad que nosotros, obviamente que nos satisface, estamos para eso. Y bueno, lo que tratamos también como institución es de dar respuesta. Una cosa era con la incertidumbre que teníamos como institución, que se financia en gran parte por las exportaciones de lana, con el escenario que teníamos hace dos años o hace un año, y otra donde estamos parados hoy. Y bueno, eso es un poco lo que está pasando.